Recta final del noticiero y vamos a compartir la palabra de las concejalas justicialistas Cintia Marconato y Erika Molteni. Claro, también se expresaron por el tema más polémico de la noche. El bloque justicialista se mostró en contra de la posibilidad de quitar el nombre de Néstor Kirchner al parque municipal, sobre todo con el armado del proyecto de ordenanza por parte de la oposición. Hubo una discusión política que por momento subió de tono. Vamos a compartir lo que decían Marconato y Molteni al respecto. Terminamos así porque indudablemente esta presentación viene desde el lado de la política porque hay un concejal que quiere cumplir con su promesa de campaña, que ha dicho que hay que cambiar el nombre al parque. Pero los argumentos que esgrime que por la crisis social y económica que estamos viviendo, el nombre del parque genera una grieta mayor en la sociedad, lo cual estamos totalmente en desacuerdo. La crisis social y económica no es por el nombre del parque. La crisis es porque la gente no le alcanza para comer, no le alcanza para pagar el alquiler, para la farmacia, para vivir. No creo que los vecinos estén muy preocupados por el nombre. Y si quieren cambiar el nombre, la verdad, proponer una consulta ciudadana como propusieron y que la gente vaya a votar para que diga cómo quiere que se llame el parque. Pero además de eso, que no tiene que ser político el nombre, no tiene que ser religioso, ni fechas. Entonces, para nosotros esa ordenanza faltaba. Había que darle una vuelta porque de la forma que está, así no iba a ser más clara. No creo que hoy la gente le preocupe ir a votar para cambiarle el nombre del parque. Después sobre la marcha dieron a entender como que, bueno, debería quedar Parque Municipal de las Parque Municipal. Sí, porque la reformaron de lo que presentaron el martes pasado, que no le dejamos avanzar porque desconocían de que había una ordenanza, que en el 2011 se puso ese nombre. Y entonces le agregaron en la presentación a esta nueva que, bueno, entonces que sea la consulta ciudadana o que quede Parque Municipal. O sea que ahora la aprobaron así, va al intendente y, bueno, y se verá qué hace el intendente con este proyecto de ordenanza. Pero nosotros, la verdad, es que la discusión que se armó en la mesa es por la falta de respeto hacia la figura. Se molestaron muchos de ustedes porque varias veces se mencionó al expresidente fallecido bajo el calificativo de corrupto. Claro, y la verdad que nosotros cumplimos un lugar, tenemos un lugar de representación, nos ha elegido la gente y no se puede hablar como en una mesa de café. El Consejo no es una mesa de café. Si están tan seguros, corruptos, que sea la justicia que lo determine, pero no cualquier dos palabras y una es corrupción. Nosotros indudablemente que desde lo ideológico no nos vamos a poner de acuerdo porque en lo personal lo dije en la mesa. Para mí fue el mejor presidente que tuvo la Argentina después del proceso Néstor Kirchner y nunca pediría sacar el nombre del presidente, de un expresidente del parque municipal. Sabemos que hay un sector de la población que quizás no esté de acuerdo, pero somos respetuosos con las instituciones y con las decisiones democráticas. Este nombre del parque se trató en un consejo en el 2011, donde con esa conformación del consejo salió aprobado. Entonces, bueno, no es que arbitrariamente se puso ese nombre. Entonces somos respetuosos y de la misma manera hay que hacerlo en este momento. Entonces, si no respetamos nosotros la democracia y somos parte de un proceso y fuimos elegidos, ¿qué nos espera para adelante? ¿Qué vamos a pretender que se respete a los ciudadanos, los lugares, si no somos nosotros los que estamos dando el ejemplo? Entonces, no es los argumentos y la forma de lo que podés poner otros fundamentos, que lo vamos a discutir, pero con altura, con fundamentos claros, no con esta falta de respeto de decir corruptos, 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 que sabemos que de dónde viene y dónde genera. Esa grieta la genera este odio, esta manera de hablar, que la gente le llega y después no se puede analizar y se repite. Entonces, bueno, podemos estar de acuerdo o no, pero no en la forma que se fue planteada. Mencionaste la figura de tu padre, que fue clave para que el parque municipal existiese hoy por hoy en la compra de los terrenos y en la conservación de esa cantidad de lotes para que sea destinado a parque municipal, mientras que el resto fue afectado a área industrial. Claro, porque en el primer considerando dice que hay mucha gente que pide que se cambie el nombre de Néstor Kirchner. No vamos a poner en duda, pero hay mucha gente, no se sabe cuál es. Entonces yo dije del otro lado, sí, también hay mucha gente que a mí me dice, el parque municipal tiene que ser Ángel Tón Lamarconato. Cuando se compra la tierra para la segunda ampliación del área industrial, se dispone estas 17 hectáreas para que sea un parque, para que en primer objetivo sea una barrera que pare la contaminación que viene del área industrial hasta la zona urbana y que sea a través de una plantación. Y después a partir de ahí que sea un lugar recreativo, un lugar donde la familia puede pasar. Estamos hablando del año 1998, donde en mayo se inaugura y en octubre del mismo año se foresta con 200 especies de árboles, donde en su momento se habían adquirido... Un gran acierto, porque en su momento, salvo plazas, las parejas no tenían su parque municipal. No, claro que sí. Y a nosotros esto es una anécdota familiar, pero mi papá siempre nos decía, yo no sé si lo voy a disfrutar, pero yo quiero que mis hijos y mis nietos sí, porque las parejas necesitan un lugar. Y tal cual, mis hijos, mis nietos... ¿Y cuántas familias los domingos van con el mate? ¿O cuántas actividades se pudieron hacer en los últimos años, en ese lugar tan bondadoso por las dimensiones y demás? Claro, hemos tenido los festejos de la PyME. ¿Cuántos? Tres días de festejos ahí, los del Día del Niño. Van grupos a jugar al rugby, a entrenar, con el playón de básquet, hacen deporte, caminan, o sea, da para una diversidad de cosas para hacer, gratuitas para la familia, y donde vos ves esos árboles frondosos, donde tenemos árboles de distintas especies, donde tenemos robles a la entrada, donde se eligieron en su momento los padrinos para cuidar esos árboles que hoy disfrutamos. Entonces, creo, hice después lo que aclaré que no es mi intención y lo que hablé en la mesa como para que el nombre lleve, mi papá lleve el nombre, porque la verdad que no lo necesitamos, ni yo ni mi familia, el reconocimiento, porque sabemos lo que hizo mi papá por la ciudad, lo llevo, lo siento en la gente cuando recorro la ciudad y me dice gracias a tu papá tengo mi casa, gracias a tu papá está mi hijo vivo, y para mí eso tiene un valor incalculable, no necesito el nombre de mi padre, pero lo puse como ejemplo, porque no pueden poner un considerando, porque hay varias personas que quieren, bueno, entonces si ponemos desde otro lado, nosotros también tenemos varias personas y muchas más, no sé, porque nadie las puede medir, cuál es el varias o es para llevar adelante, como vuelvo a decir, un cumplimiento de una promesa de campaña en un momento donde el tema de la ciudad daba para sumar eso. A ver, por mayoría aprueban el cambio de nombre, pero esto pasa a la figura del intendente, que tiene que ver qué hace ahora con este proyecto de ordenanza. Claro, pero además con esta ambigüedad, si ponen consulta ciudadana o parque, si van para atrás con la consulta en la mesa, como diciendo, bueno, si no déjenlo para que lo ponen, porque se dieron cuenta que hoy movilizar a la ciudad a votar, así háganlo de forma de internet, como dijeron en la página, o un día, es vinculante o no vinculante, cuando se dieron cuenta que el vecino no le interesa, hoy tiene otros problemas mayores, otras cosas, porque pensar que si el nombre dice Néstor Quina en el patio, en el parque va, lo disfruta, pero ir a votar un día, porque quiero, y además sin poner nombres, de quién pone los nombres en esa consulta, o sea, está livianita, es como tirarle toda la responsabilidad al intendente, y tiene una postura clara, quedó bien, yo presento que lo saquen, que hagan, que le dejen el nombre del parque, o que hagan la consulta, entonces, a ver, si hay que hacer algo, pongamos los fundamentos, los considerando como corresponden, y pongamos el articulado, y no que se laven las manos, que hagan como lo quieren hacer, y bueno, y que sostengan las decisiones que toman acá, porque si no, claro, hacemos cualquier cosa, total, después, y en nombre de la corrupción, escondidos atrás del nombre de la corrupción, en donde también, más allá de la discusión, y de esta discusión que realmente no corresponde, y que ya venía de un maltrato, una falta de respeto de la sesión anterior, donde uno de los concejales nos dice, ojalá desaparezcan, la verdad, y no tenemos intención de que ninguno de los opositores, de los partidos políticos que conformamos el consejo desaparezca, nosotros queremos las discusiones, y las discusiones sanas, y con respeto, entonces, también, plantamos nuestra postura, de lo importante que fue Néstor Kirchner para las parejas, yo como hija de obrero, que ha perdido la dignidad, porque ha perdido su trabajo en esa época, y porque se enfermó en una fábrica, en negro, y cuánta gente ha padecido lo que sufrimos en el 2001, en el 2002, hoy la preocupación nos viene por otro lado, se van a sostener los puestos de trabajo, la gente ha votado creyendo en alguien que prometió achicar a la casta, y la casta no es la clase obrera, entonces Néstor, para nosotros, en la defensa, ha hecho mucho para las parejas, nosotros contamos con una escuela técnica, con una escuela primaria, con la casa del Bicentenario, en las parejas no había centros culturales, cuántas cosas tenemos, gracias a políticas que eran pensadas para que lleguen a la gente, en lo cultural, muchísimas, que uno se sentía totalmente identificado, porque entendía que el gobierno estaba pensando en que le llegue al interior, estas políticas públicas, entonces tenemos una postura, pertenecemos a un partido político, defendemos, entendemos también y cuestionamos errores, pero hoy estamos muy preocupados, porque no vemos una política clara para defensa de la industria nacional, una política clara para que las familias de clase obrera puedan estar un poco más tranquilas, y puedan llegar a fin de mes, nos preocupan otras cosas hoy.